El calor de Jalpan El calor de Jalpan El calor de Jalpan El calor de Jalpan Los retos que tiene la ciudad de Querétaro Bueno, pues sabemos, son muchos lo que tiene que ver Con la competitividad, con el desarrollo económico Industrial que tiene ese importante Municipio que tengo el privilegio de servir Pero donde también tenemos ciudadanos Que necesitan tener agua, una banqueta Un piso firme, un parque para salir Y convivir con su familia Bueno, pues esos retos que presenta Jalpan, que presenta Querétaro Nos permiten a los presidentes municipales Intercambiar puntos de vista También tener un encuentro de vez en vez Para ver cómo estamos atendiendo los retos qué estamos haciendo para estirar los recursos, para que nos rindan los presupuestos, de alguna forma intercambiando conocimiento, porque esa es parte de nuestra tarea. Y en esta ocasión, bueno, pues sí, ciertamente más relajado en compañía de Lucy y de mis cinco hijos, bueno, pues viniendo también a disfrutar de esta bellísima parte del estado de Querétaro. Hemos caminado la carretera con un tráfico como pocas veces visto, muchos queretanos desplazándose por el estado, pasamos por Bernal, que estaba pletórico de visitantes. Bueno, comenzamos a subir el semidesierto, como siempre, hermoso, pinal, ya mucho más fresco, verde totalmente. Y bueno, pues ahora aquí en Jalpan, disfrutando, insisto, de esto que es nuestro maravilloso estado de Querétaro. Un amigo, Gilberto Pedraza, vemos que te platicas con él, dialogan muy sabroso, las familias incluso se llevan muy bien, ¿no? Fíjate que platicábamos hace un rato en la comida, nos tuvimos el privilegio aquí de comer en Casa de Tito y de Tere. Hace muchos años que yo tengo el privilegio de venir a la sierra, en el 85 vine por primera vez. Y bueno, desde entonces no he dejado de venir. Y vas construyendo amistades, como es el caso de Tito, amigos de muchos años, familias conocidas de muchos años, donde bueno, pues vas encontrando la identidad no sólo en la cuestión ideológica o en esa vocación que tenemos por el servicio público, por servir a nuestros conciudadanos. Y bueno, pues intercambiar siempre puntos de vista, ahondar en la amistad, acercarnos más, porque es una mejor manera de afrontar los retos. Porque trabajamos en conjunto, él en su condición de diputado local, yo en mi condición de presidente municipal, pero atendemos a los mismos. Bueno, tener una comunicación que además nos permita construir una amistad, pues hace que el trabajo sea mucho más sencillo. En estas coincidencias, para ti como queretano, ¿qué significa la Sierra Aguera Queretana? Que has tenido la oportunidad de estar aquí ya durante mucho tiempo visitándola, conviviendo con la gente, viendo su problemática. Bueno, es una cara más de Querétaro. Querétaro tiene 18 rostros, vamos a decirlo de esta manera, porque cada municipio tiene su identidad, como lo tiene cada comunidad o cada barrio, cada colonia, identidad que le aporta su gente. Lo más valioso, decimos en el municipio de Querétaro, es nuestra gente, pero creo que esa es una constante en cualquier municipio. En el caso de la sierra, además representa una de las más grandes riquezas del Estado, o del país, podríamos decir, una reserva de la biosfera, que a partir de un trabajo de muchísimos años, ya de un par de generaciones, en esta importante zona del Estado se ha venido cultivando una cultura, una cultura del respeto al medio ambiente, de cuidar nuestra biodiversidad, de entender que incluso cuidando nuestra riqueza natural podemos salir adelante. Y hoy la sierra presenta otras alternativas de desarrollo, como puede ser el ecoturismo, como puede ser el turismo tradicional, el fomento a las tradiciones, por supuesto, también los productos que acá se elaboran y que cada vez son más conocidos en Querétaro, como puede ser el café, que todavía se produce por esta parte, la carne, por supuesto. Esto, bueno, pues son muchas cosas que le dan carácter a nuestra sierra gorda, el carácter que le genera el clima, la gente, esto que a nosotros allá en Querétaro nos hace sentir muy orgullosos. Estamos finalmente… Querétaro, Querétaro municipio es un crisol de los 18 municipios del Estado, porque no hay alguien en Jalpan que no tenga familia en Querétaro o que no tenga un hijo estudiando. Justo aquí hace un momento la hija mayor de Tito se despidió, porque va para Querétaro, porque mañana tiene clases. Esta es una relación que más allá de la vida de las familias, pues es la vida de los municipios, la vida de las comunidades, que creo que ahora, por ejemplo, con este gran esfuerzo de modernización de la carretera a la sierra, tendrá que acercarnos más, acercarnos físicamente, pero también acercarnos comercialmente, acercarnos políticamente, culturalmente, en temas de educación, de salud, de desarrollo, el desarrollo que se vive allá en la zona metropolitana de ese Querétaro que se distingue por ser un Querétaro que tiene hoy alas. Leía yo por ahí en el camino un espectacular que dice a los queretanos nos están saliendo alas. Bueno, pues allá se están construyendo aviones y helicópteros, pero que esa industria de primer mundo, esa industria de gran desarrollo, también se acerque ese desarrollo, ese progreso a la sierra. Y que esto que tiene la serranía, que es una gran belleza natural, un gran patrimonio, también se acerque a quienes tenemos la fortuna de vivir allá en la metrópoli y que en conjunto entonces tengamos un Querétaro que sea, como lo vemos hoy en día, o siga siendo un estado de desarrollo, un estado donde hay oportunidades para que nuestra gente, que es lo más valioso que tenemos, nuestros hijos, nuestras niñas y niños que con su talento puedan construir y alcanzar sus sueños, que se dediquen a lo que ellos quieran, pero que puedan encontrar una oportunidad en una universidad, en un tecnológico, para que apoyados por sus padres salgan, se eduquen y después regresen a la sierra y aquí construyen sus sueños.